¿Qué es el libro de Reclamaciones? Esperamos que pronto vuelva a colaborar y nada más, vamos a hacerle la entrevista y bueno, la entrevista ya voy a recordar que la hace el propio libro, las preguntas que le vamos a plantear están sacadas del libro que lo voy a enseñar. Tenemos aquí, aunque va a parecer del revés, pero nosotros le hemos tratado de leer al derecho, aunque no sé si hay un derecho o un revés en este libro. Bueno, hola Nacho, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, por concederle a tu libro esta entrevista. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, que nunca me he entrevistado un libro y bueno, siempre cuando estás escribiendo siempre estás pensando en las preguntas, en que es más importante hacer preguntas que respuestas, escribir, pero nunca había pensado que hasta este punto, hasta que las propias preguntas se me pueden volver en contra. Así que bueno, es una iniciativa muy chula, muy bonita. Pues empiezo. ¿Quién es usted? Nacho Abad. Como tú has dicho, que dijiste antes que era periodista, yo no soy periodista, no he sido periodista nunca, y lo que he hecho es trabajar en colaborar en prensa durante algunos años, pero ni me considero periodista, ni además si mis amigos periodistas enterar que me hago pasar por periodista se enfadaría por intentar usurpar su trabajo. No me jodas que tú también. Sí, hay una cosa muy graciosa cuando hicimos la promoción del libro, que mucha gente me decía ¡Ah, tengo tu libro! Y me sacaban el libro del otro Nacho Abad, del que colabora Ana Rosa. Decía, joder, ese no es el Nacho Abad, ese no soy yo, ¿no? Soy Nacho Abad, pero no soy ese, ¿no? Y luego hicimos una especie de anuncio promocional del libro, que jugábamos con esa idea de que el editor pensaba que iba a publicar un libro de Nacho Abad, el famoso, el Nacho Abad de Ana Rosa, y no mío, ¿no? Y bueno, creo que al final todas esas cosas que van un poco en tu contra también se pueden volver a tu favor, ¿no? Porque si te las tomas con humor, ¿no? Sí, ¿cuánta gente habrá comprado tu libro pensando que comprar el del otro no a Chabaz? No, creo que no mucha, porque creo que no... Ojalá fuera así, ¿no? Pero creo que no mucha, ¿no? ¿Cuánta gente me pide a mí amistad en Instagram pensando que soy el Fernando Vicente que dibuja en el país? Ah, ¿sí? ¿Te pasa lo mismo entonces? También tienes un doble de nombre. Ahora, el libro que estoy escribiendo ahora trata bastante de sobre ese tema, sobre los dobles de nombre. Creo que... Qué guay. Sí, es que además me pasan cosas muy curiosas, ¿no? Como que me llegan correos electrónicos de gente que me dice ¡Hostia, tengo información sobre este caso! Y tal, ¿no? Mi correo electrónico es nachoabad.com, ¿no? Y hay gente que me escribe en plan de... Recuerdo un correo que me hizo mucha gracia que era Soy el perito del caso de Ortega, ¿no? Que debía ser del atropello que tuvo el torero, ¿no? Hay un montón de mierda ahí. Quiero que me llames y te voy a contar todo y tal. Y decía, joder, esto es muy guay, ¿no? Total, tienes una vida ya novelada de por sí. Sí, sí. ¿Es verdad que estás en Japón? ¿Qué hora es allí? Aquí ahora son las 8.58 y sí, es verdad. Aunque bueno, esto es siempre como... Estar aquí es como estar en una especie de sueño. Yo siempre digo que hay momentos que parece que estás... Que has muerto y que nadie te lo ha dicho todavía, no te lo han comunicado, ¿no? Es como estar en una especie de limbo muchas veces, ¿no? Donde, bueno, vas, suceden cosas, pero no acabas de estar implicado nunca en nada. Lo que sucede ni... Es un sueño extraño. ¿Te acuerdas de ese don Lauro que decía... ¿Te acuerdas de ese don Lauro que decía que nunca llegarías a nada? Sí, sí. Además, es uno de los pocos personajes que de verdad existe dentro del libro, don Lauro, que fue un profesor mío, era un cura, un sacerdote, que nos daba clase de religión en un colegio privado horrible totalmente, un colegio muy siniestro. Y nos lo decía eso. Era una frase habitual suya. Nunca llegarás a nada, ¿no? Y con un amigo mío con el que hablamos mucho de la infancia y tal, ¿no? Con el que hablo mucho de la infancia. Cuando recordamos esto decimos, joder, si es que era el único profesor que nos dijo una verdad, ¿no? Que tenía razón, ¿no? Que nunca llegaríamos a nada, ¿no? Bueno, eso que sepáis que también se lo dijeron a Einstein y a Edison. Sí, pero bueno, con ellos se equivocaron, ¿no? Pero con nosotros acertaron totalmente porque lo más probable es acertar. Cuando le dices a alguien nunca llegarás a nada, tienes muchas posibilidades de acertar, ¿no? Ya. Sí. Y muy pocas de equivocarte porque tienes muy pocas oportunidades de encontrarte con alguien así, ¿no? Como Einstein, ¿no? Realmente. Sí. Y mira, ¿qué tal van las cosas por España? Bueno, pues parece que hoy me he enterado que no lo sabía, que España sigue estando en estado de alarma. Yo pensaba que no, que eso se había acabado y tal, ¿no? Así que tampoco me he enterado mucho, pero bueno, parece que están mal las cosas por España. Aunque nevó. Sí, eso también ha sido mal. Ya, bueno. Pero ha sido muy bonito, ¿no? Sí. ¿Pero de verdad es usted periodista? No, no, no. Nada que ver con un periodista. Cero periodismo. No tengo nada que ver con el periodismo. Siempre... Yo cuando empecé a escribir el libro, como... Bueno, incluso antes de escribir el libro y de pensar en escribir un libro sobre periodistas, como siempre he tenido un poco esa ilusión de ser periodista y dedicarme a hacer periodismo, pero no, yo escribo ficción. No puedo... Si escribiera algo, si escribiera periodismo, si intentara tratar la realidad y ser honesto con la realidad, acabaría... O sea, acabaría muy frustrado porque yo a mí lo que me sale son contar mentiras y contar ficciones. ¿Y qué palabra angular hace que la historia gire sobre sí misma, como la tierra, sobre su eje oxidado? Bueno, en este... Bueno, en el libro de lo que va es un poco de la verdad y yo creo que la palabra que hace girar la historia, todo lo que hace girar la verdad, la palabra clave es la mentira, ¿no? Como... Para hablar de la verdad tenemos que hablar de la mentira, ¿no? Quiero decir, que no puedes hablar de la verdad porque la verdad es algo inmenso, es algo inabarcable, pero de la mentira sí puedes hablar porque la mentira es algo muy pequeño, ¿no? Entonces es más fácil tratar lo que es mentira y a partir de ahí, pues, intentar imaginar lo que es la verdad, ¿no? O conjeturar o... El libro este que ha mostrado Ana, pero ese libro lo has escrito tú, ¿de verdad? Bueno, sí. Bueno, sí. Espero que sí, ¿no? Hay veces que me despierto pensando, hostia, ¿no? No habré robado ninguna idea, ni habré cometido plagio ni nada, ¿no? Como tengo siempre esa pequeña... Esa pequeña gran fobia, ¿no? De pensar que mis historias ni siquiera son mías, ¿no? Que las he robado. Seguramente sea verdad, además. Sí, yo creo que todas las historias están robadas de la odisea, ¿no? Sí. ¿Habéis hablado alguna vez de eso? Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre las podemos contar de diferente manera. ¿Son distintas las preguntas que hace un fumador? Sí, sí. Bueno, y más que las preguntas, o sea, al final es una cuestión de tono, ¿no? Como no importa tanto lo que preguntes, sino el tono con lo que lo preguntes o a dónde quieres llegar, ¿no? Y yo creo que cuando la actitud del fumador, de la persona que se está destruyendo a sí misma, sí que es distinta a la persona que ha dejado de fumar y que decide como continuar, darse una oportunidad más en la vida. Como que hay algo muy simbólico en esa posición, ¿no? Que sí que hace que las preguntas sean distintas. Yo soy un fumador, perdón. No, 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 sí, continúa, perdón. Sigue, sigue. Además quería preguntar si fumabas. Sí, o sea, yo dejo de fumar constantemente, como estoy siempre dejando de fumar. Ahora llevo ya como un año y pico desde que fume el último cigarro. Y siempre estoy pensando en qué ocasión me voy a fumar otro cigarro, ¿no? Como ahora cuando pasó mi cumpleaños, que fue en octubre, le estaba diciendo a mi mujer, vamos a ir a cenar, voy a comprar un paquete de tabaco y me lo voy a fumar esa noche, ¿sabes? Al final no lo hice, ¿no? Pero como que siempre estoy ahí pensando como a ver en qué oportunidad tengo en la vida para volver a fumar, ¿no? Sí, soy un fumador ahí como empedernido. ¿Y cómo es Japón para el tema del tabaco? ¿Es muy restrictivo? ¿Es muy americano? Muy raro, ¿no? Luego tiene mucha lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes fumar en la discoteca, pero no puedes fumar en la cola de la calle, de la discoteca, ¿no? O puedes fumar en el bar o en un restaurante puedes fumar, pero no puedes fumar esperando el autobús o no puedes fumar en un parque o en un banco de un parque. Entonces, o caminando por la calle, por ejemplo, por mi barrio está multado fumar. Depende del barrio, ¿no? Pero sí, pero estás en un bar fumando tranquilamente y sin ningún problema. Curioso. ¿Sueñan los personajes al capricho de sus autores? Esto es como, bueno, esto es de esas preguntas que cuando la escribí no recuerdo bien por qué lo hice y tal, pero en el fondo sí que tengo la sensación de que muchas veces cuando estás escribiendo y recurres al sueño, que en el fondo es un truco barato recurrir al sueño de los personajes, es decir, ahora va a tener un sueño y tal y voy a explicar aquí que llega una conclusión o que llega algo, ¿no? Muchas veces ese sueño o si tienes suerte, ese sueño puede que se te vaya de las manos y que te lleve a otra cosa que no estabas buscando, ¿no? Entonces, ahí puede haber una clave que es algo que te puede ocurrir a ti mismo como escritor, que puedes estar escribiendo y soñar con tu libro y encontrar una respuesta de ese libro, ¿no? Por ejemplo, encontrar que a mí me pasó que el final, que una de las cosas que ocurre al final del libro, como no acababa de encajarme dentro de la historia y al final no era un sueño, ¿no? Pero era como estaba muy cansado, me tiré en la cama, empecé a pensar y justo en ese momento de que estás ahí como medio imaginando lo que vas a soñar, se me ocurrió cómo podía encajar esa historia, ¿no? Entonces, creo que el sueño a veces te hace ahí como regalos y tal, ¿no? Te trae cosas muy guays, ¿no? ¿Puedes dudarte si has matado o no a alguien? Sí, sí, bueno, y más ahora con el coronavirus, ¿no? Creo que cualquiera podemos haber matado a alguien, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Bueno, tenemos que haber pasado el... Ah, bueno, puede que no nos enteremos de haber pasado el coronavirus, sí. Sí, sí. Sí, o que lo hayas contagiado sin... O sea, bueno, sí, siendo automático, ¿no? ¿Cómo lo haría Kapuscinski? Sí, bueno, esto... Cuando empecé a escribir el libro, no tenía claro quién era el personaje que venía a visitar o que venía a entrevistar al personaje, al protagonista del libro, ¿no? Y en principio hay una historia que, bueno, es un poco... Dentro del génesis del libro, pues tiene interés, que es decir, no tiene ningún interés, ¿no? Que es que era Manuel Javois quien venía a visitar al personaje, quien venía a hacerle la entrevista. Y cuando le di la primera edición, la primera versión a los editores, Yago, que es el director de la colección, me dijo, no, no, tío, esto es de que Manuel Javois lo tienes que quitar ya, ¿sabes? Esto es horrible, ¿no? Y entonces empecé a pensar quién podía ser el personaje. Y tiene que ver con esto que os decía de que siempre he tenido la ilusión de ser periodista. Que yo siempre he tenido la ilusión de ser periodista porque para mí el periodismo era ser Kapuscinski, ¿no? Que es un tío que está viajando constantemente, está viviendo aventuras, está al borde de la muerte, le tirotean, le secuestran, le pasan mil cosas y tal, ¿no? Y el tío sigue escribiendo crónicas y sigue entregando artículos, ¿no? Y para mí eso es ser periodista, ¿no? No el tío que está ahí escribiendo, yo qué sé, fake news en OKDiario, ¿no? Sino un tío así, ¿no? Que está jugándose la vida, ¿no? O sea, no el tío que está contando el chiste de Irene Montero en el mundo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Un tío que se está arriesgando por contar la verdad, ¿no? Y no sé de dónde quería llegar con esto. Quiero llegar a que, bueno, que Kapuscinski, ¿cómo lo haría? Pues Kapuscinski lo haría bien. Porque Kapuscinski contaría la verdad, ¿no? Y contaría una historia que merece la pena ser contada, ¿no? O sea, no se salvaría su culo, ¿no? Sino que lo arriesgaría. Es la diferencia que hay entre un periodista y el personaje de mi libro, por ejemplo, ¿no? ¿Aunte quedan balas alojadas en el cuerpo? Sí, no, a mí nunca me han disparado. Pero sí, esta pregunta viene porque uno de los personajes, y esa es una historia que es real, ¿no? Que a uno de los asesinos, de los mayores asesinos de la guerra de Yugoslavia, lo mataron al final en Madrid, sus propios compañeros, y cuando le estaban triturando el cuerpo, la sierra, con una sierra eléctrica, la sierra, pues la hoja de la sierra se rompió porque encontró una bala que tenía de la guerra de Yugoslavia en el cuerpo, ¿no? Esa historia es real. O sea, que no todo lo que se cuenta en el libro son mentiras, ¿no? Son verdad. Y a pesar de que haya alguna verdad, ¿sabes por qué dejaron de creerte? Sí, porque mentía. Es lo que les responde, ¿no? Dejaron de creerme porque mentía, pero en el fondo todos mentimos, así que también hay muchos motivos para no creer a nadie, ¿no? La cuestión es por qué nos seguimos creyendo entre nosotros, ¿no? Por qué seguimos confiando en la gente, ¿no? Y una mentira justifica dejar de creer a alguien que ha dicho siempre la verdad. Porque esto es una cosa que, no sé si en España pasa mucho, en Estados Unidos parece muy típico, ¿no? El que te desacredita... Lo último que has hecho desacredita todo lo que has hecho anteriormente. Ya, sí, sí, sí. Y bueno, aquí en Japón, no te digo, ¿no? Es muchísimo más... Está muchísimo más marcado eso, ¿no? Yo creo que hay mentiras que... Por ejemplo, que mienta un político, yo creo que no está mal del todo. O sea, a mí no me parece mal... Cuando a un político se le reprocha que mienta en campaña, pues a mí que un político mienta en campaña me parece bien, ¿no? O que un diplomático mienta, por ejemplo, me parece bien que un diplomático mienta. O que mienta un psiquiatra. Creo que son profesiones en las que hay que mentir. O que un escritor mienta, ¿no? Pero bueno, que te mienta, pues no sé... O que te mienta el médico, que te diga, bueno, no es grave, ¿no? Estás perfectamente, ¿no? Cuando te quedan tres meses de vida, pues incluso me parece bonito, ¿no? Que te quiera... Que el tío, pues no sé, comprometa su palabra para no hundirte, ¿no? Pero claro, que te mienta, por ejemplo, tu novia, pues... O que te mienta tu mejor amigo, pues cambia un poco la cosa, ¿no? No sé, la mentira es que es como intentar que todas las mentiras... Que todas las mentiras sean iguales es una estupidez, ¿no? No es lo mismo que Aznar diga, hay armas de destrucción masiva. O sea, esa mentira es distinta a que Pedro Sánchez diga, no voy a pactar con Podemos. Son mentiras distintas. No tienen nada que ver ni las consecuencias, ni el contexto. Ni siquiera... Ni siquiera cuando tú te lo crees, tiene la misma importancia lo uno con lo otro, ¿no? Ni siquiera tu responsabilidad ante una mentira o ante la otra es la misma, ¿no? Es muy distinto. ¿Para qué sirve el invierno? Esa pregunta es como... Esa pregunta está robada de un poema de un poeta que me gusta mucho, que son unos versos que dice... A ver, los voy a decir de memoria, si me acuerdo. Dice... En Acamón pregunté a San Siro para qué sirve el invierno. No sé si estaba nevando o habían florecido los cerezos. Me había emborrachado entre cigüeñas y tenía las gafas manchadas de sus besos. Y, bueno, la pregunta es como me gusta mucho y siempre me ha parecido que quería robarla y utilizarla para algo, ¿no? Para un título de algo. Y me parece que es como un buen título. ¿Para qué sirve el invierno? De hecho, al principio quería titular el libro entero así, ¿para qué sirve el invierno? Pero luego me di cuenta que tampoco representa muy bien el libro entero, ¿no? ¿Una botella rota sigue siendo una botella? Ya, la verdad es que esto es una cuestión que todavía no he logrado resolver, pero cuando se lo pregunté a mi mujer, porque esto sí que me pasó de verdad, ¿no? Se rompió una botella y yo la fui a dejar con los vidrios y no la recogieron, ¿no? Me dijeron, es que esto no es una botella, ¿no? Es una botella, no, esto son cristales rotos, ¿no? Tienes que dejarlo el día que se recogen los cristales rotos. Y la verdad es que cuando se lo dije a mi mujer me dijo, pues yo la verdad es que no creo que sea una botella, yo creo que son cristales rotos, creo que tienes razón, ¿no? Y para mí, pues, era como algo, como un shock muy grande, ¿no? Porque para mí sigue siendo una botella, ¿no? Aunque esté rota, es una botella rota, pero es una botella, ¿no? Pero claro, ya no cumple la función de botella, ¿no? Pero sí que para mí igual carga más, o sea, tiene más carga el pasado de esa botella, ¿no? Por ejemplo, el muro de Berlín sigue siendo un muro. Claro. Es como, pues, bueno, pues no es un muro, ¿no? Pero tú vas allí y ves el muro, ¿no? Y vamos a ver el muro y tal, ¿no? Pero bueno, no lo sé, no lo sé, pero sí que es una pregunta que sirve mucho para explorar vías filosóficas o maneras de contemplar el mundo, la realidad, ¿no? Y esta otra creo que también, ¿para qué sirve el amor? Ya, bueno, ¿para qué sirve el amor? Para, bueno, para tener hipoteca, supongo, ¿no? Para que en el banco no te miren mal. No lo sé, tampoco. Que el personaje cree que el amor no existe, ¿no? Entonces, como que el amor es una mentira también, ¿no? Que se va... Que pretende ser real, que pretende hacerse realidad y construirse a sí misma y reivindicarse a sí misma, ¿no? Es lo que le pasa a las mentiras del libro, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, todos creo que podemos haber tenido esa sensación en algún momento, ¿no? De que no estoy enamorado de esta persona, pero bueno, quiero creer que sí o quiero pensar que sí o quiero convencerme mismo de que sí, ¿no? ¿Los gatos pueden viajar en el tiempo? Esto es una cosa que siempre he oído, ¿no? O que por lo menos he oído muchas veces o durante mucho tiempo, ¿no? Que los gatos tienen misteriosos viajes en el tiempo, ¿no? Que son capaces de predecir algunas cosas. Y lo cierto es que con los terremotos parece que es verdad, ¿no? Que cuando va a haber un terremoto los gatos se esconden enseguida, mucho antes de que... O unos minutos antes de que tenga lugar el terremoto, ¿no? Entonces, no sé, me parece también como algo terrorífico, ¿no? Como que un animal tan primitivo pueda superarnos en eso, ¿no? ¿Tienes gato, por cierto? No, yo no, pero no tengo gato. Lo que es gato no tengo, pero aquí hay miles de gatos. Entonces, o sea, yo acarizo a los gatos de la calle aquí, que están limpísimos y súper cuidados. Les cuido a la gente de aquí del barrio y tal, ¿no? Y hay muchísimos gatos callejeros y... Y... Bueno, mis hijos juegan con ellos y tal, ¿no? Les llaman por... Les ponen nombres y tal. Y voy a decirlo, Nacho, porque esto no puede faltar. Si es tricolores, gata. Sí, sí. Si tiene tres colores, es gata. Esto hay que recordarlo siempre. Siempre. Y si es blanco y tiene los ojos azules, es sordo. ¿Ah, sí? Sí. Yo sabía, sí. Hay una combinación genética que los gatos blancos de ojos azules o azul claro, creo que es, normalmente en el 90% de las ocasiones son sordos. No, te decía lo del gato, porque si tienes gato, si notas algo raro ahora, dínoslo, que vamos con ocho horas de diferencia y nos da margen de algo. Para salvarnos. Yo también he viajado en el tiempo como los gatos. Total. ¿Qué valor tiene nuestra memoria si todo lo que hemos oído a lo largo de nuestra vida es mentira? Bueno, la propia memoria ya en sí, o sea, la manera que tenemos de recordar es como mintiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Yo, no hace mucho, estaba una vez, estaba en casa de mis padres y le dije a mi madre, ¿tú te acuerdas, mamá, que me cantabas una canción cuando yo era muy pequeñito y era una canción muy triste y esa canción me hacía llorar? Y me dijo mi madre, no, no, no me acuerdo de eso, ya no, no, no lo recuerdo. Y luego me dijo mi hermana, era a tu madre a quien le hacía llorar una canción cuando era muy pequeña y nos lo contaba siempre. Y yo había adoptado ese recuerdo como si fuera mío, ¿sabes? Entonces, como, ¿hasta qué punto podemos confiar en nuestra propia memoria? Yo confío muy poco en mi propia memoria. Por otro lado, pues eso nos da la ocasión de hacer ficciones, ¿no? De ficcionar nuestra propia vida, ¿no? Yo tengo muy mala memoria, muy mala memoria. Y sí que recuerdo que estuvimos en el programa Ana y yo hablando, le conté la historia de no sé qué escritora sudafricana o inglesa, ¿no te acuerdas? Ah, bueno, igual. Nuestras frases preferidas no me acuerdo. No me acuerdo. Una escritora muy famosa, creo que fue el premio Nobel, ya lo buscaré. Que ella contaba exactamente lo mismo. Ella decía que cuando, de su estancia en Sudáfrica, tenía muchos recuerdos de la época de los ocho, nueve años, menos, seis, siete, cinco años. Y que eran todos recuerdos implantados por sus padres. Que había muchas cosas que ella recordaba perfectamente haberse ido a bañar a no sé dónde y que luego sus padres le dijeron que era mentira. Que eran historias que le contaban de, vamos, ¿te acuerdas que el año pasado fuimos al lago de no sé dónde? Sí, sí, que ibas con un bañador azul. Y se le implantó el recuerdo, pero realmente no pasó nada de eso. Y ella lo recuerda perfectamente, el hábito. Sí, sí, me cuadra. Hay un libro de Milán Kundera que trata precisamente de eso, de dos amigos, o sea, de dos personas que se encuentran, dos antiguos amantes que se encuentran en Praga. Uno se escapó del comunismo y ella se quedó en Praga, me parece que es ella la que se queda en Praga y ella la que se va. Y luego se reencuentran después de muchos años y sus recuerdos no tienen nada que ver los unos con los otros, ¿no? Lo que él recuerda de una manera horrible para ella era como algo muy guay, ¿no? O incluso vivieron cosas distintas y tal, ¿no? Juntos, ¿no? Y creo que puede pasar perfectamente, ¿no? Cuando recuerdas las cosas te las estás contando a ti mismo, ¿no? Estás haciendo un relato de las cosas. Y cuando haces un relato, pues lo que haces es convertir en palabras, traducir hechos en palabras y eso pues ya hay un... Ya estás cortando, ¿no? Ya estás haciendo un sesgo de... Uno de nuestros libros del podcast, perdona, uno de los libros del podcast era, no me acuerdo, de Yago y Gabriel Kindos. Que era Doris Lessing, la escritora. Ah, es verdad. Doris Lessing contaba que tenía recuerdos de Sudáfrica o de... porque vio en muchos sitios ya estudiando si fue Sudáfrica o en Irak o en Persia y contaba eso que eran recuerdos que eran falsos. Luego está el tema este de la... que por cierto me han dicho que lo diga, ¿no? Que es el recordar haber visto algo que no ha existido, ¿no? Que dice Yago que yo siempre digo que recuerdo haber visto la caída del muro de Berlín. Que yo nunca lo he dicho, pero Yago recuerda que yo he dicho que... Pero bueno, aunque si yo lo hubiera dicho, que es posible porque hay mucha gente que lo recuerda. O hay gente que recuerda haber visto el golpe de estado del 23F en directo. Son recuerdos que no son posibles porque, por ejemplo, el 23F pues no salió por televisión hasta varios días después o la caída del muro de Berlín en España se pudo ver con el informe semanal, ni siquiera salió en los telediarios y tal, ¿no? O el libro este de 10.04 también habla del viaje espacial que salió por los aires, ¿no? Que la gente recordaba también haberlo visto en directo y tampoco fue posible porque no se retransmitió en directo y tal, ¿no? Me parece que se llama esto el síndrome de Mandela o algo así, no sé, creo que se llama así, ¿no? Que es como recordar que has visto algo en directo que no lo has visto en directo, ¿no? Que lo has visto unos días después o... También está el Pechos fuera de Afrodita A, que es un recuerdo inventado por muchísima gente. O sea, sí, mucha gente recuerda a Afrodita A diciendo Pechos fuera o tetas fuera, da igual y jamás lo dijo. Lo que pasa es que como Mazinger decía puños fuera, tú a lo mejor no viste Mazinger Z, pero como Mazinger Z era puños fuera y Afrodita lo que le salían eran las tetas. Yo me imagino que luego jugábamos a ser Mazinger Z y Afrodita y lo decíamos en nuestros juegos o algo así. O sea, hay como muchas explicaciones de ese hecho, pero hay una generación que ha oído algo que jamás salió en la serie. Pero eso es en general y pasa mucho. En Hamlet, todo el mundo representa la imagen de Hamlet con una calavera en la mano diciendo ser o no ser, pero es que esas palabras, esa escena no corresponde a la escena de cuando coge la calavera de su criado. O sea, no tiene nada que ver. Hemos mezclado dos escenas que realmente en la representación jamás serán juntas. Sí, me cuadra perfectamente y creo que lo podemos hacer con absolutamente todo. No sé, dentro de algunos años recordaremos cosas que han pasado ahora con el coronavirus. No sé, creo que al final la ficción no es algo que no está hecha solo de mentira o no es una mentira porque sí. Creo que nos ayuda también a entender las cosas y que al final si nos hemos inventado algunas cosas o hemos creído ver algunas cosas en directo y tal, pues que seguramente tenga algún sentido. Igual tiene un sentido que tiene que ver con el sentimiento, con la capacidad de recordar las cosas porque sentimos que participamos en ese momento histórico. O sea, quiero decir, si yo recuerdo haber visto que cayó el muro de Berlín es porque de alguna manera eso forma parte de mi educación sentimental, aunque sea una mentira. Esa educación sentimental que tiene que ver también con que el amor sea una mentira. Mira, Nacho, ¿te arrepientes de haber venido? No, no, estoy encantado de haber venido, de haber llegado. ¿Y qué planes de futuro tienes? Bueno, pues de momento intentar ir a España y que mis padres conozcan a su nieto que todavía no lo han visto y bueno, ese es mi plan de futuro, esa es mi gran ambición. Y presentar el libro en España igual, ¿no? Que lo presentaste por Zoom. Sí, sí. Igual ya se junta con el siguiente libro y presento dos a la vez. A mí me sería bonito, ¿no? Presentar dos libros a la vez. Una buena noticia, sí. ¿Cómo se desaparece? Pues no lo sé, no lo sé. Esa es la gran cuestión porque, no sé, muchas veces me hubiera gustado desaparecer y supongo que todo el mundo, ¿no? Como todas las noches cuando pienso, cuando recuerdo ciertas cosas vergonzosas de mi vida me gustaría desaparecer, ¿no? A todos. Sí, ¿no? Pues sí. Oye, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias por... No, gracias a vosotros. Muy ilustrativa la entrevista, la verdad. Podemos pensar en ella mucho tiempo. Pues muchas gracias a vosotros por esto tan bonito, joder. Es una de las entrevistas más bonitas que me han hecho nunca, ¿no? Que me entreviste mi propio libro. Es una iniciativa muy guay, la verdad. Es una iniciativa muy guay, la verdad.